Bienvenidos a Paleopolítica otra vez, de aquí, desde la clandestinidad, desde los sótanos ocultos, desde los bajos mundos, donde nos ha mandado la corporación. Tenemos a Alberto hoy que nos va a contar su idea de cómo se debería dar un golpe de Estado en España, básicamente, según él mismo. Así que, bueno, ahora vamos a ver qué nos cuenta. Alberto. Bien. El rey nos ha dado una maravillosa oportunidad. Es lo bonito de la monarquía, porque incluso aunque el rey la cague, todo se puede aprovechar. Entonces, ahora mismo, el rey se encuentra en una posición muy delicada, dado que ha cometido alta traición. Y eso coloca en una posición inmejorable al gemat. Ahora, si el gemat, digamos, se pronunciara, digamos, si el gemat se alzase contra el Estado, iría así un golpe militar, tendría una base muy seria para hacerlo, puesto que su labor, como el motivo que tiene es defender a España. Y, en ese sentido, el jefe del Estado ha cometido alta traición y entonces él podría deponerlo. Y, básicamente, pronunciarse. Y un pronunciamiento, como Dios manda, consistiría en el control de todos los parlamentos y apresar a todos los diputados del país y a la familia real. Y lo bonito es que son todos ellos criminales y traidores. Entonces, podrían estar años enjuiciados mientras se consolida la dictadura. Y, bueno, el plan sería, básicamente, un Estado-nación militarista, nacionalista, imperialista, mercantilista en sectores clave, pero, en general, librecambista para todo lo demás, tecnocrático, con asesores, economistas, ideólogos de nueva derecha, amatilistas filosóficos, etcétera, dándole forma a una revolución cultural conservadora, de culto al trabajo, a la prosperidad, a la creatividad, a la creatividad, al desempeño, al mérito, todo ese tipo de cosas. Mientras, digamos, el ejército deja una situación geopolítica sana para un régimen libertario en el futuro. Yo le veo dos complicaciones a esto. Sí, dime. La primera es el tema de lograr una cohesión, digamos, a nivel individuos, cuando los individuos que tienen... Ahora mismo estamos bajo una revolución molecular. O sea, ahora mismo tienes individuos que te salen con cualquier cosa esquizofrénica. ¿Cómo puedes lograr que haya una cohesión, digamos, detrás de ese objetivo? O sea, que todos estén... Digamos que haya un consenso dentro de lo que sería la dictadura. Porque ten en cuenta que lo que se nos ha vendido, el lavado de cerebro, ha sido todo lo contrario. Ha sido de... La idea es la siguiente. Tú lo que quieres hacer es una transición a un estado de libertad. Pero sabes que tienes una sociedad profundamente socialista. Entonces, ¿qué es lo que haces? Sabes que cualquier intervención hacia un libre mercado y hacia una cultura de libertad, básicamente, bueno, de que caen de vida o forma y se asocia libremente con otros, una sociedad en ese sentido, una sociedad de personas responsables, digamos que el cambio desde esta sociedad dependiente del estado a esa otra sociedad tiene un precio social. Entonces, la idea es, el objetivo de este estado es minimizar ese precio social. O sea, y para eso hace una desescalada progresiva de lo que es el estado. O sea, lo va consumiendo y el estado se va convirtiendo más en un aparato de la defensa, más que en una máquina coactiva de opresión. En ese sentido, hasta, digamos, que pasa... Esto lo suyo sería que fuera un decenio militar y luego ya se implanta, digamos, el régimen libertario. Entonces, ¿yo cómo lo implantaría? Pues, si construyes, digamos, las formaciones de defensa de forma descentralizada, pones diversas bases, diversos centros para zonas amplias, que esas las protegería un destacamento del ejército, luego cuando se privatice, digamos, puedes crear una estabilidad. Las fuerzas de seguridad estarían en competición y, digamos, que no habría un estado de guerra. Y no necesitarías un monopolio de la violencia. O sea, que en principio utilizarías el estado, la cuestión gramsciana, ¿no? El estado como una herramienta primero o como la cuestión zurda. Sí, se consume a sí mismo, sí, un estado que se consume a sí mismo, sí. Claro, ahí yo no la veo. Porque, claro, el problema esencial del estado moderno es que atomiza la responsabilidad. O sea, acaba dirimiendo lo que sería la responsabilidad. No, en una dictadura militar no, porque aquí solo hay un consejo de asesores presidido por los militares. Y luego hay filósofos, científicos, economistas, y haciendo cosas, digamos, haciendo esa transición. Entonces, son ellos, digamos, los responsables. Puede seguir terminando con un Chernobyl. Y lo que yo digo es que, de hecho, uno de esos responsables sea un nuevo rey, o sea, un nuevo rey carlista, que pongamos, que ponga, digamos, este consejo, después de poner al anterior, claro. O sea, esto se seguiría en una tradición monárquica también. No, sí, eso está claro. No, sí, ese no sería el asunto. El asunto sería, yo lo veo más complejo a la hora de querer utilizar el aparato del estado moderno. Porque el aparato del estado moderno tiene una complicación. Es que ahí es donde veo yo un problema en la cuestión centralista, en la cuestión de los imperios, no como una cuestión teológica o los imperios, digamos, como una cuestión religiosa, o el imperio, digamos, como una cuestión cultural. Pero sí el imperio como una cuestión administrativa. Yo veo que termina, por lo general, en la cuestión de dirimir responsabilidades que acaban creando, salvo casos muy puntuales, a lo mejor como el imperio británico lo hizo muy bien en eso. De utilizar lo que son las bases del estado moderno de manera que funcione orgánicamente. El problema que tienes normalmente con el estado moderno es que siempre hay un eslabón que puede fallar porque es una cadena tan grande donde se pierde, digamos, la cuestión de la responsabilidad individual. De alguna manera, claro, la democracia lo hace peor, obviamente, el estado democrático se basa en eso, ¿no? Se basa en que no hay responsabilidad individual. Pero ya más allá de eso, siempre vas a tener ese problema con el estado, que tienes que lograr lo que decíamos antes, lo que te decía antes. ¿Cómo logras esa hegemonía, digamos, de objetivo, esa unión de objetivos? Bien, justo esa unión de objetivos, al menos con la mínima fuerza necesaria para unir, ese es el trabajo ideológico y fascista del Consejo. Este Consejo de Seguridad haría exactamente eso, que es lo que dice Susito. Yo qué sé, es la idea del susismo, ¿no? Lo gracioso del susismo es que se puede utilizar la idea de Susito como una especie de hispanización. Frente a la marroquinización del sur del país, se puede contrarrestar con una hispanización a través de un bacismo hispánico que le gusta a Susito, ¿no? Entonces, esa es la idea, ese tipo de proyectos y soluciones, digamos, de contrarrestar ideológica y culturalmente a movimientos, digamos, a gran escala que afectan a la nación, pues digamos que este Consejo se enfrentaría a ellos. Esa es la dificultad. Y, claro, en ese sentido, este gobierno asumiría la responsabilidad sobre esas cosas. Todos estarían sucios, pero es, digamos, lo que hay, ¿no? O sea, es lo que tiene que... Pero la idea es que sea una revolución, en ese sentido, que acabe. O sea, que este Estado esté pensado para extinguirse y hacer el menor daño posible. Eso me suena a utopía de los comunistas. Eso es, sin duda, sin duda. El problema es que es un problema de fondo. El problema es cómo haces que no sea una cuestión... Cómo legitimizas el poder. El problema principal del poder, para mí, está en su cuestión de legitimidad. O sea, en los antiguos no tenían problemas, porque decían, bueno, este hueón curan con las manos, entonces este es el rey. Ahora sí tienen un problema. Es hacer el mínimo daño para instituir una sociedad de, en general, mínimo daño, máxima responsabilidad, digamos, una sociedad que no es utópica en sí, pero que va a ser complicada para la gente. No puedes... Es que la gente depende mucho del colectivismo. No puedes tirar solo de individualismo y de... Necesitas mucho comunitarismo, necesitas que la gente, básicamente, colabore muy bien entre ellos. Eso se consigue con religión. Yo creo que necesitas más taoísmo. Una cosa que es de lo que te has estado olvidando estos días, es de la cuestión taoísta. Estás muy suscitado. Que está bien, porque suscito también te hace ver una realidad. Pero más allá de eso, más allá de suscitarse, no hay que olvidarse de la cuestión taoísta, de que el poder es una cuestión, tiene que ser una cuestión no de imposición, sino de... La palabra exacta sería de reflejo. Es una cuestión de reflejo. O sea, se refleja a través de la sociedad y así se legitima. El problema de la legitimidad en poder es jodido, porque tú dices voy a poner un rey, pero ¿cómo legitimas? ¿Cómo haces entender a una sociedad totalmente revolucionaria en el sentido de la revolución molecular? Ya no hablo de revolución de libro, de Marx. No, no. Aquí la única diferencia es decir a una sociedad que la democracia no funciona y eso sabes cómo se consigue. El GEMAT va a estar en una posición cada vez mejor para dar el golpe de Estado según pase el tiempo. El tiempo juega a favor del GEMAT, porque el país se va a ir desmembrando, fracturando ideológicamente y socialmente va a generar bastantes más problemas sociales a lo largo de todo el norte del país. Eso va a calentar la situación. Entonces, está claro que el rey ha cometido alta traición porque no ha defendido la unidad del reino, de España. Cuando un separatista te da un golpe de Estado y tu rey no lo quiere romper, un rey no tiene que impedirlo. Y en este caso lo único que tenía que hacer era mantenerse en la inacción, no firmar. Entonces no tiene ningún tipo de excusa. Entonces, en ese sentido, una vez se ha cometido alta traición, el siguiente, la línea, tiene la obligación moral de dar el golpe de Estado. Entonces, los militares, en ese sentido, en el orden militar, tienen que quitar, para eso es el ejército, tienen que quitar a la élite política del poder. O sea, todos ellos son traidores criminales a partir del momento en que, digamos, pues traicionan a la nación y el militar tiene que reaccionar. Sí, eso no nos cabe duda. Ahora, el problema es cómo no crean un síndrome de Pinochet. Aquí en Chile lo que ha pasado, es muy curioso lo que pasa en Chile, con el asunto Pinochet, es muy extraño, porque es una cuestión casi religiosa. O sea, hay gente que tú no puedes decir que Pinochet era buena onda porque te van a fusilar, y el otro borracho loco o degenerado de Allende era un santo y te la van a insistir. Entonces, ¿cómo creas una dictadura en donde tienes que conseguir una legitimidad que te dé el apoyo popular y que al mismo tiempo… Es que ahí es donde está el problema. Sí, en España no tenemos ese problema porque estamos constantemente siendo atacados a base de injerencias extranjeras y de sometimiento en los mercados extranjeros, básicamente, o prácticamente que nuestra industria no sale, nuestros productos no salen, no se venden. Entonces, no tenemos que decir mucho más. Necesitamos fomentar el nacionalismo, el imperialismo, y para eso tenemos mucho apoyo histórico. Y para eso tenemos a los filomar, prácticamente son los maestros en esto. Y tenemos también que añadir algo de ideología de nueva derecha. Luego, o sea, necesitamos neopaganismo en ese sentido para atrapar a los ateos y tal. Luego, lo que se necesita también es a la iglesia, pero se necesitan arzobispos y obispos concretos que sean pro-capitalistas y pro-conservas. O sea, lo más ultra que haya en la iglesia debería venir con nosotros. Si eso montas un consejo, esa gente puede ofrecerle al pueblo el proyecto y el mensaje que necesitan para unirse. Yo voy a ser el alma de paleopolítica hoy, voy a ser severamente crítica. Claro, por supuesto. Claro, porque, o sea, lo que dicen está bien. Pero una cosa es lo que nosotros entendemos por bien, y otra es lo que los demás entienden por bien. Yo creo que para poder llegar a esa cuestión de más a través del entendimiento de por bien, debiéramos dejar un poco más de lado la cuestión ideológica empírica, o sea, de empezar a refundar, o sea, empezar, no decir vamos a recrear el imperio, como era, porque no, aparte de que es exquizo, siendo honesto, es exquizo, no va a llegar de la forma que debería llegar. La cuestión es más sutil, yo creo, la cuestión es una cuestión de comprender, primero, qué es la esencia, primero, qué es el poder, el poder como tal, qué es la responsabilidad de la persona encargada del poder o la no responsabilidad, hasta dónde queremos llegar, hasta dónde quiere llegar, y entender la cuestión de la carencia mística, por eso volví a lo del Tao, el problema de la carencia mística. Y poder responderte desde el Tao, si quieres. Pero espera, la carencia mística ahora no va a ser la misma carencia que teníamos los ciudadanos del imperio español en el siglo XVI, va a ser otra, porque nuestra volada ahora es otra, ahora la gente está más conectada a la Islama, no sé qué, la volada es hippie. Entonces, claro, hay que crear un compendio nuevo, una visión nueva, como el general Juan Domingo León, que fumigó con ácido lisérgico los centros de poder, era una cosa así, una cosa no tan exagerada como la dictadura hippie, pero con cierto grado de compromiso con, digamos, lo que es la tendencia actual postmoderna, porque eso es lo que tiene, no está en Toledo en 1630, está en, desgraciadamente. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, ¿cómo lo haces popular esa visión? ¿Cómo haces que todos entren por el aro, digamos, si no es a través de una cuestión más mística? No sé si lo ves así, Alberto, te dejo callar, te dejo callar. Sí, lo veo así, pero digo que un consejo de asesores, unos tecnócratas, pero también, digamos, ideólogos y filósofos, creo que podrían, o esto se ha intentado y se ha hecho con más o menos éxito, encargarse de la ingeniería social para orientar a la gente. El caso es que normalmente se han utilizado, los militaristas normalmente lo han utilizado para la conquista territorial, pero no para el desarrollo cultural. Y también se han desarrollado culturalmente debido a ello, pero se han centrado más en una expansión cuando lo que este, digamos, esta dictadura militar lo que pretendería sería un buen asentamiento, una zona segura, o sea, básicamente asegurar la situación, mantener una posición fuerte. Y eso para España, por supuesto, pasa por recuperar las columnas de Hércules y controlar el estrecho. Entonces necesita recuperar el norte de África, necesita recuperar Gibraltar. Si eso se consigue, eso es el objetivo concreto que tiene la dictadura militar, tiene un objetivo militar estratégico, concreto, geopolítico, y no tiene más vuelta de hoja. Entonces, si eso se hace, el ejército está bastante centrado en una cosa y los tienes de tu lado. Luego, el ejército sí que es bastante patriótico y si a ellos les parece bien, es bastante posible que sea popular entre algunas partes de la población solo por ello. También está el raciabilismo, todas estas cosas. Yo creo que en parte es cierto que tienes que reinventar mucho de las instituciones. Yo ahí el problema que veo es una cuestión de que necesitas un poco reinventar. Porque ¿qué pasa? Que la institución para muchos, por una cuestión casi de tradición, de estúpida. La tradición estúpida de ser de izquierda. Entonces yo tengo la tradición de ser de izquierda y como soy de izquierda, voy a votar siempre a la izquierda. Entonces, si tienes un punto de partida así, gente que por naturaleza ya ve el ejército como fascista, toda la cosa, toda esa neotradición de que la bandera de España es fascista, eso no es tan sencillo de cambiar. O sea, tienes que un poco reinventarte para poder hacer algo nuevo, porque si no vas a seguir. Que ya es hora de que la gente despierte y de alguna forma hay que hacerlo. Y no sé si recurriendo a instituciones del pasado y a glorias, que para algunos no fueron glorias, se puede conseguir esto. Hay que buscar la forma de llegar a los progresistas de mente abierta, porque hay progresistas de mente abierta, joder. Hay que buscar la forma de otra manera, otra manera de comprender todo. Por lo menos de que volvamos a andar. Exacto, a la tabista, pero otra vez. Bueno, claro, es que es eso. Es que es tan simple como eso. ¿Cuál es la verdadera derecha? Sentarse al lado del rey. O sea, que tiene que haber, hay un orden cósmico. Dalí lo planteaba muy bien. Es un orden cósmico. O sea, tiene como es arriba, abajo. Si hay un orden, si hay planetas más grandes que otros, si ya existe una estructura jerárquica, vivamos con ella y seamos felices. O sea, ¿revelarnos de qué? ¿Para qué? Para acabar con un Estado anónimo, donde nadie tiene responsabilidad y se pisan unos a otros. Y es una cosa horrible. Si ahí está la cosa. Esa es la clave. Hacer las instituciones de nuevo, pero hacerlas esquizos. Y a través de esa neo-esquizo de instituciones, hacer el imperio, lo que proponen Susito y Alberto y toda la volada, toda la volada, toda la volada facho que queramos, ¿no? Pero primero comprensión, primero entender. ¿Qué es lo más esquizo? Otro más, no sé, es que tanta cosa esquizo que no sé. Tipo que de la nada se hizo un imperio. Bueno, también Stalin fue un poquito de la nada, si lo piensas. Stalin también era un chico modesto al principio, ¿no? De hecho, la madre quería que fuera cura. Porque era como a lo más quizá que podía aspirar. Está la anécdota, ¿no? Cuando él va a ver a su mamá y le dice a su mamá, ¿y al final qué has hecho de tu vida? ¿No te hiciste cura? Y dice, no, me hice zar de Rusia. Ah, bueno, dijo la madre. Bueno, eso está bien. O sea que, claro, también se puede llegar. Todo en realidad, si lo piensas. A Rasputin que trae alguno de sus compañeros y hable de ellos, de la Revolución Rusa. Sí, estaría bueno. Revolución Rusa siempre está buena. Hoy estaba con una canción de Korkubin que me pareció muy interesante la frase que decía él, una frase clave en la canción de Nirvana, ¿no? Que describe la posmodernidad, pero a cagarse, ¿no? Que dice, come as a friend, as a trend, as an old memory. Y me quedé pensando en eso de, ven como una moda, como un amigo, como una vieja memoria. Y es muy profundo eso, ¿no? Porque si lo piensas, somos todo memoria. O sea, la posmodernidad, ¿qué es? Es un recopilatorio de todo lo que existió antes, rejuntado ahí, que tú te inventas y le pones y le das unos acordes y le metes la distorsión, como hacían los hippies hace 50 años. ¿No? Es como, no sé, es como que se acabó y lo que estamos haciendo es recordar lo que hubo. Mark Fisher habla de eso. O sea, no hay trascendencia. Desde el 2000 en adelante hay muy poca trascendencia. ¿A qué nos referimos? Yo diría que la trascendencia se ha trasladado. Digamos que el individuo, pero no el individuo, en general las personas han dejado sus destinos al azar de otras personas que eran más inútiles que ellos en muchos aspectos. Y eso ha causado una distorsión, un vacío existencial. Pero aún así se han mejorado en muchos aspectos, sobre todo en el técnico. La gente se ha vuelto mucho más analítica, han pasado por muchos traumas y los han superado. Y han aprendido mucho. En ese sentido estamos bien, pero en un proceso de recuperación que no tiene por qué completarse, diría yo. Es que no se completa, no se puede completar. En una serie de sistemas en los que vivimos y cosas que nos influyen, seguramente no. Sí. Sí, es que lo que está diciendo, son todas las épocas y las modas refundidas. O sea, estamos... Es lo que pasa. Se agotan las posibilidades y dentro de esas se hacen variaciones sobre variaciones, sobre variaciones, sobre variaciones. Tú dices, yo voy a componer una canción y haces una variación, una mezcla entre John Lennon, Tull, Kurt Cobain y lo que te dé la gana. Entonces, ¿qué terminas haciendo? Un Mishimashi y después le metes algo pagano que queda bien, le metes la voz esta de los tibetanos, y esa, y ¡buah! Triunfo el bueno. Porque eso es lo que... O sea, es como el collage, ¿no? Tú dices, bueno, en el siglo XV se pintó la Mona Lisa. Mira, aquí PGD se equivoca. Eso es otro mito. El siglo ascético no existió, igual que no existió en los siglos occidentales. La idea de las colonias, ¿no? Todos tuvieron... Eso es una especie de... Diría eurocentrismo, pero es cualquier tipo de centrismo asociarlo al tiempo. Es verdad que hay imperios, y son hegemónicos, y luego hay imperios hegemónicos para cada una de las edades y épocas, y se pueden encontrar allí en su hegemonía. Pero todo el mundo ha estado ahí en todo momento, y el siglo asiático está tan mal allí como aquí, pero allí tiene un poco más de fuerza, pero es básicamente un mito. Están agotados. La modernidad les ha agotado igual que al resto. Claro, es que el fenómeno de la desterritorialización no es un fenómeno exclusivo. Bueno, a lo mejor los de Sentinel del Norte no han sufrido ninguna desterritorialización. Ellos siguen territorializados a cagarse. Pero el resto del mundo ha sufrido una desterritorialización espantosa, ¿no? Y en ese sentido, claro, esa desterritorialización que crea que termines haciendo una especie de folclore que incorpora canto tibetano, la voz de los mongolios, te incorpora un dijeritú, te mete un charango inca y te mete una flauta shakohashi japonesa y un tambor marroquí. Pero si eso suena bien, yo estoy bien con ello, ¿eh? Es que va a sonar bien porque va a ser la música de tu época, eso eres tú. Esa es tu época. Ah, bueno. Esa es tu época. O sea, tu época no es la época de Gardel. Te pones Gardel y te vas a ver qué pasó aquí. O sea, tu época es tu época y tu época incluye todo eso. Tu época incluye una mina cantando con un casco con unos cuernos enormes y un guón con un tambor chamanico y incluye todo eso. Es el PAC. Por eso estoy diciendo, dentro de ese PAC hay que ver cómo incorporas toda la cuestión política. Cómo haces un nuevo armado político con todo ese PAC. Eso es lo que me interesa a mí. Por eso me interesa el anarcomonarquismo. Porque veo que hay una apertura, ahí veo una fusión, digamos, entre un cierto sector de una izquierda confusa o una derecha, como dice Armesilla, una derecha extravagante. Una derecha extravagante. No, no. Eso es una derecha indefinida. O indefinida. Las dos. No, extravagante. Los mapuches son... Yo no sé. Algunos ecofascismos y cosas así. En los mapuches, por ejemplo. Esa es derecha. Sí, el indigenismo. Exactamente, sí. Pero por eso te digo, incorporas todo donde incorporas todo, donde haces un... Porque en realidad es el todo. Si lo piensas, el tema de cómo es arriba, abajo, aplica a todo. No es una cuestión que aplica a una cultura o a otra. Sí, pero no. Estábamos con esta cuestión de cómo unificar. Cómo unificar en una nueva forma. Sí, vale. Te cuento, te cuento. Entonces, una vez que los militares están centrados en el asunto, en el objetivo militar concreto y tienen su campaña, ya se pueden preparar leyes de planificación militar. Y puesto que te has follado toda la burocracia, lo haces todo muy rápido. Eso está bastante bien. Luego, vamos a ver. Es que es una cuestión de ver qué opinan los asesores. Porque también pueden no tener buenas bases los asesores y hay que ver en general lo que hay que ver es el riesgo social. A ver, yo lo pensaría de la siguiente manera. Tú utilizas a todos los inspectores que tienes ahora mismo, todos los funcionarios que quieran apuntarse, digamos, a la dictadura y les ofreces buenos sueldos si van a zonas concretas y conocen a la gente. Si vas a hacer alguna intervención sobre una zona va y conoces a la gente y ves qué situación social está y todo ese tipo de cosas. Y luego eso deberían o compilarlo o procesarlo de alguna manera y luego ya van viendo cómo desmontar las ayudas sociales de ahí dándoles o educación o lo que sea. Eso ya depende del método que se constituya. Sería un poco en ese sentido también construir una burocracia amiga sería importante pero pensarlo así tan a gran escala me cuesta bastante y lo que te digo es que para eso está el Estado de Nación. Lo único bueno del Estado de Nación es que es una corporación bastante masiva y bastante estructurada. Entonces a base de dinero porque son todos corruptos pues básicamente se puede hacer lo que quieras si tienes en principio el control de las armas. Esa es la idea. Pero luego siempre están los medios de comunicación. Entonces ¿hasta qué punto puedes hacer una represión contra los medios de comunicación es la cuestión en este asunto? Como los medios de comunicación actualmente son agencias para estatales y has declarado al jefe de Estado un traidor es posible que también haya base justificado en todos los ingresos del Estado a todas las televisiones que aquellas televisiones que no sean independientes puedas procesarlas o sea cortarlos y empezar a enjuiciar a todo el mundo. Es una posibilidad que te permitiría hacer tu propaganda por internet. Como cualquier otra persona o sea como cualquier otra organización tú haces tu propaganda gratuita por internet youtube o lo que sea y vas ahí vendiendo a la población el nodo o lo que haga falta pero en el sentido que tienes controladas a otros medios de comunicación. Ahí sigo viendo ya el problema que como no refundes vas a tener siempre un lastre histórico con un determinado sector de la población que te va a limitar a conseguir digamos un apoyo más general. Yo veo que de Lessiguattari tanto de Lessiguattari y Foucault tienen razón en la sociedad de control ya la movida es otra ya entramos en otro juego ya es otra la dinámica de juego ya no es la dinámica de que donde donde la disciplina digamos era lo que se buscaba ahora ya no se busca una cuestión de disciplina se busca más bien una cuestión de... Esa es la maldad del Estado-Nación pero también es el potencial que tiene. Entonces si se quiere utilizar el Estado-Nación esto se hace así. Si no se quiere utilizar el Estado-Nación para nada y se quiere mantener una justificación moral sólida entonces lo que hay que hacer la otra opción es dejar que la degeneración de la democracia o sea no hacer ningún... Esto es un parón en el fondo esto es no aceptar la aceleración y reaccionar pero se puede seguir acelerando y dejar que se descarrile y que pase lo que tenga que pasar eso es lo que lo que hacemos y no pasa nada porque es lo que te decía antes del Tao me he acordado en el Tao el anarquismo consiste no en que no haya autoridad o sea el anarquismo del Tao consiste en que la autoridad es reactiva en vez de coactiva el Tao dice que toda autoridad coactiva es o sea es contradictoria o sea es imposible que sea autoridad porque no beneficia a aquello sobre lo cual existe esa jerarquía que es el motivo por el cual existe esa jerarquía entonces porque digamos que la autoridad coactiva destruye la sociedad que pretende unificar no puede unirla porque la desune por eso el problema de controlar los medios de comunicación pero como ya están controlados los medios de comunicación igual se puede justificar también alguna moralmente alguna intervención en los medios de comunicación españoles actuales digo yo ¿cómo salvas la hispanidad refundándola? yo ahí veo que la cuestión que es lo que plantean Filomat y toda esta gente de salvar la hispanidad que estoy totalmente de acuerdo nunca estuve en contra de hecho el secesionismo secesionismo para mí se justifica a veces solamente en determinados casos no es una cuestión o sea si esto va a ser un principado si Valparaíso va a ser un principado si me gusta pero pero claro es muy relativo a lugares tiempo espacio y en ese sentido la forma yo creo de salvar la hispanidad es en cierta manera dejando que las instituciones se refunden están pidiendo dinero para acabar con las policías del mundo fíjate que curioso como incluso ahora hay abogados el otro día me decía gracias a ver eso en Inglaterra porque claro en Chile es normal que pase eso de hecho al niño al amigo mío le pasó eso que un marino le apuntó con un arma a sacar un foto a los abogados de derechos humanos y va a cobrar unos cuantos millones de pesos chilenos dentro de poco tiempo y el marino perdió el empleo entonces todo este tipo de cosas todo este tipo de digamos de sabotaje que se está dando no solo ya a nivel antifa y gentecita digamos chica a nivel corporaciones no porque hay CNN están todos ahí metidos con el tema de derechos humanos y demás y hay abogados en Londres lo veían en la marcha fíjate que gracia una marcha contra los lockdown que en cierta forma yo estoy con esa marcha o sea yo si estuviera en Londres estaría marchando con ellos hay tipos que se les tiran encima a la policía para que le saquen fotos para que otros se motiven a pelear y para que los abogados de este tipo de negocios consigan dinero entonces hay una guerra ya declarada contra digamos lo que son las instituciones tales como las conocíamos policía ejército entonces la otra la única que te queda para mí es refundar si la fundación hacer una nueva fundación por supuesto refundar la hispanidad hacer un nuevo imperio pero claro es que tú no puedes hacer un nuevo imperio sin sin recordar el antiguo porque no solo tienes que aprender de cómo fracasó que es básicamente por sus élites que fueron élites traidoras que las seguimos teniendo tenemos las mismas élites traidoras entonces tienes que refundar tienes que no fundar sino refundar porque toda esa cultura está ahí esas etnias hispánicas están todas donde quedaron son las ruinas del imperio entonces se construye sobre las ruinas del imperio es una refundación en ese sentido claro 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 y aprender porque qué se hizo mal muy bien puntualizado qué se hizo mal por ejemplo la cuestión de la república ya lo dijo Aristóteles que termina mal entonces fundas una república como Chile y a la larga va a terminar en lo que se supone que terminan las repúblicas que es oligarquía después democracia y después tiranía y el ciclo de nunca acabar que ya lo plantea muy bien Aristóteles en política libro 1 entonces estamos repitiendo ciclos eso es lo que hay que lograr y la única forma que por eso me gustó una frase que la dijiste tú una vez una frase del Tao fíjate de que cuando surge la ideología desaparece el Tao entonces el problema es un problema de ideología el problema y la democracia se alimenta de eso de las ideologías y el problema es un problema de ideología o sea la ideología es el problema ¿no? básicamente tú me planteas una ideología y me planteas un problema dime me planteas una ideología y me planteas un problema claro la ideología es una justificación de una actuación coactiva entonces yo cuando digo vamos a hacer una dictadura militar que es coactiva y represiva contra los medios de comunicación y otros digamos entre comillas traidores a la nación que bueno no son tan traidores a la nación como traidores a su prójimo en general y digamos gobiernan determinados territorios de la nación entonces esa ideología es una justificación de una acción coactiva entonces el Tao es no hay justificación de acción coactiva lo que hay es justificación de acción reactiva es decir si una persona yo qué sé se cae al suelo entonces tiene todo el sentido que tú vayas ahí a ayudar a esa persona a levantarse como podrías esperar no como desearías que otras personas te ayudasen en su caso entonces eso es básicamente lo que dice el Tao también lo dice el cristianismo la dignidad de la persona humana en el catecismo o en el judaísmo también la dignidad de la persona entonces esa es la idea con respecto a la autoridad si la autoridad se mantiene reactiva es una autoridad justificada y si no no lo es entonces ahora mismo hay muchas autoridades coactivas entonces hasta qué punto puedes justificar algún tipo de reacción la cuestión reactiva está bien pero claro el problema es que las instituciones ahora están quemadas están quemadas en el sentido de que en los últimos tiempos no han actuado de forma reactiva o sea no exacto es decir que la acción coactiva calienta más a la sociedad y es peor para todos sí claro y ahí es donde está el problema cuando tú dices una dictadura militar a la mitad de la población le va a sonar todo lo contrario digamos a lo que ah pero no te preocupes porque es lo bonito de la generación tu objetivo tu objetivo final sería ¿cómo? perdón claro no vas a llegar vete aquí te llevo mañana mira mañana podemos ir bueno no estás aquí perdón a otro más que está acá más cerca si viene de Santiago y viene a visitarme a Valpo podríamos ir a un lugar voy a visitar a otro más voy a visitar muy pintoresco y donde pero súper pintoresco un lugar súper pintoresco donde si tú dices una cuestión como lo que solucionaría esto es una dictadura militar te queman vivo entonces claro ahí es donde partimos de un problema en cambio si tú a esta gente le hablas de una anarco dictadura en el peor de los casos perdón de un anarcomonarquismo en el peor de los casos te van a tomar por loco en el mejor de los o peor de los casos mejor dicho y en el mejor de los casos se va a parecer interesante yo creo yo soy muy en eso sí soy muy deleuciana yo creo que la revolución tiene que ser esquizo no puede bajo ningún concepto intentar perpetuar valores del pasado aunque lo que busque en el fondo es volver a esos valores del pasado no sé si me explico lo que quiero decir ¿me entiendes lo que quiero decir? ¿no? sí creo que sí porque claro tiene gente en el mundo que han sido adoctrinadas de una determinada manera en la cual la forma de explicar o la forma de llevarlo a través de un razonamiento lógico digamos buscar el progresista de mente abierta llevarlo a través de un razonamiento lógico es a través de las bases filosóficas de lo que estás planteando no de la cuestión dialéctica o sea no de decir militar aunque sí al final va a ser así y lo sabes y él quizá también lo sepa después no sé si me explico lo que quiero decir sí tienes que intentar coordinar la base filosófica con la base dialéctica exacto exacto que ahí es donde yo veo un poco un problema en la cuestión del sucismo que el sucismo lo entendemos lo entendemos los que somos de mente abierta ahora es cómo abrir mentes cómo abrir mentes en las cuestiones ahí es donde yo veo que quizá el sucito sea más difícil utilizarlo para eso pero vamos a ver lo del sucito es una cosa maravillosa básicamente el sucito es como piensa en los moros como en como en ganado y entonces él va a ir allí y con sus con sus planes va a convertirlos a todos esos moros en fachomoros esos fachomoros van a van a trabajar van a ser una fuerza laboral preparada que que va a digamos a a contratar su sito no sólo para sus ejércitos personales sino también para enviar a la península y entonces toda esa toda esa esa inmigración ilegal que envía Marruecos como un acto de guerra su sito la va a volver en contra de Marruecos eso yo creo que su sito sería de los pocos capaces de hacerlo está claro que su sito tendría el ministerio de guerra sería su ministerio el ministerio de su sito como el de como quizá rayos sería el de economía digo y armesilla de bienestar social su sito sería el ministro de guerra no 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 su sito simplemente el plan bueno yo lo que lo que puede hacer su sito es tener feuta y melilla como una como un feudo personal entonces tiene una tiene un destacamento del tiene una un presupuesto el 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 ministerio de guerra le subcontrata esas ciudades privadas para y su sito digamos en principio las llevaría las llevaría como a libre mercado salvo lo que fuera necesario para la guerra y y haría lo que tiene que hacer el concepto de melilla que es mantener unas posiciones militares fuertes sí sí obviamente obviamente ahora cómo exacto ahora ese es el tema cómo convences a la gente pues para eso es para lo que tendría las ideas estas que tiene de vacismo hispánico que es a base a base de implantar el sunismo y pacificar a la población y digamos educar a la población si si les mete planes de reeducación y les tiene ahí controlados les va dando fp si les va dando yo qué sé pues no es un problema la idea es que mueran la mínima cantidad de gente posible porque la mayor cantidad de de muertos digamos o de mártires como le quieras llamar más problemas vas a tener a la hora de la palabra exacta sería de como sería la palabra espérate de convalidar tu poder digamos de decir que claro pero por eso es una concesión al privado o sea digamos en ese sentido si las actuaciones de sus sitios son inhumanas básicamente el estado baja sus presupuestos porque son mala publicidad claro Maquiavelo lo pone bien clarito Maquiavelo dice que la forma que tiene el príncipe en el capítulo 18 del príncipe la forma que tiene de legitimidad legitimar su poder cuando este llega por medio ilegítimo valga la redundancia es matando rápido toda oposición entonces la ilegitimidad en el poder lleva implícito el hecho de que hay que matar gente entonces lo que estaría bien que creo que sería lo coherente ahora en una época en la que le das click y tienes la información que quieras de lo que quieras lo que sería coherente es conseguir una forma de unificar digamos toda esa cuestión sin baja a lo sumo bloqueando algunos no sé si me explico lo que quiero decir sin que perdona no te he oído o sea que el punto sería matar la mínima cantidad de gente posible ah por supuesto pero ese es el punto de todas las revoluciones luego se les va de las manos es que hay todas las revoluciones ingredientas es que ahí donde está mi punto entonces algo falla falla que estás justificando coacción en base a la coacción entonces escúchame yo esto que digo es es siempre la alternativa a la construcción de sociedades y redes comunitarias a través de internet es decir la sociedad civil se puede organizar paralelamente al margen del estado y dejar que el estado colapse haciendo una transición pacífica hacia el régimen libertario pero es como vamos a ver son las dos posturas la postura agorista la postura de la contraeconomía la postura de Konkin y la postura de Rothbard que es hacer más o menos todo lo necesario o sea Rothbard aceptaba inconsistencia Konkin era completamente consistente entonces la contraeconomía va restando poder al estado a base de quitar de dejarle de dejar de pagar impuestos y hacerlo montando redes de negocios y de y de comunicación entre 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 comunidades y colectivos y demás que vivan al margen del estado esto es lo que se hace prácticamente todo el rato en el mercado pero digamos que el mercado se vuelve intrínsecamente hostil o mucho más hostil de lo que es ahora o hostil de una forma más organizada al estado digamos si eso pasara poco a poco se podría extinguir el estado sin engarra había una canción ¿de quién era esa canción? se llamaba Dream on Dreamer Dream on Dreamer súper bonita creo que daría el pego a lo que estás diciendo ahora y estoy siendo quizás muy crítica ahí me vas a tener que perdonar Alberto pero estamos en un mundo yo solo te digo cómo están las cosas o sea o hay revoluciones sangrientas o hay revoluciones pacíficas pero todo es tan profundamente complejo que en el enfrentamiento con la realidad no podrá permearla completamente siempre fracasará en algún nivel o o no llegar a nada quiero decir eso se tiene que ver porque es una cosa muy complicada que tiene que hacer mucha gente es muy difícil yo me acuerdo en los 70 porque yo soy viejita me acuerdo en los 70 tendría 10 15 años finales de los 70 había una canción que se llamaba The Revolution Won't Be Televised temazo no sé si te suena te hablo que ya a finales de los 70 la gente tenía en mente The Revolution Would Not Be Televised Scott Heron creo que lo puedo poner no, no sé si lo puedo poner sí, seguramente lo puedo poner fíjate que curioso creo que lo puedo poner pero bueno no, no lo voy a poner que lo busquen porque es un tema muy bonito y ese tema me impactó mucho ya en esa época porque en esa época ya se pensaba pensar que coincide fíjate con la época de Deleuze y Guattari y de esta gente ya se pensaba pensar en la revolución molecular ya se empezaba a pensar en una revolución donde no iban a haber armas donde en el peor de los casos te iba a bloquear un hueón de Facebook ya se veía venir entonces la cuestión de plantear una cuestión revolucionaria hoy en día ser, por eso ser fascista hacer lo que tú quieras al poder no le importa le da absolutamente igual porque ahora el poder es más absoluto que nunca antes eso es lo que tenemos ahora un poder total un poder medular casi un poder que lo tenemos hasta inyectado me he vacunado una sola de las vueltas que bueno a lo mejor no tengo el microchimbo si lo tengo no lo sé pero esas cuestiones hay que planteárselas también ¿no? ¿qué revolución vas a hacer? revolución del barrio no van a reír de ti mira para el político cuatro mil suscriptores ahora estamos banidos estamos castigados entonces es too much ¿no? este poder de la nueva China es como muy lejos de nosotros de poder hacer cualquier reclamo de poder cualquier hacer pedido de poder decir mira yo estoy aquí me gustaría no sé qué esto no sé cuánto pum a la mierda te bajan entonces ese es mi problema podemos tener mil fórmulas llegar a la conclusión de mil sistemas de gobierno ideales pero los que están ahí te están mirando y se están cagando de risa esa es la verdad dura ¿no Alberto? esa es la verdad y es dura y ya no queda prácticamente en acción que pueda salvarse no exacto estamos ahí todos en el orden el tema del sexo tenemos que seguir tratando sí sí hay que tratar el tema del sexo sobre todo de que hay que hacer un poco de iniciación a la sexología para los interesados a mí me parece fascinante lo que está pasando me parece fascinante te lo digo porque yo he vivido tres etapas históricas viví en los 80 en los 90 como persona sexualmente activa parte de los 80 90 el 2000 un montón entonces lo que estoy viendo ahora me parece realmente fascinante yo cuando en los años 80 cuando la cuestión humanista y en los finales de los 80 90 y en Cambridge todos fumamos todo amor libre en la puta vida nos iba a imaginar que esto iba a terminar así te lo digo de verdad Alberto la idea de MGTOW la idea de feminismo radical todas esas cosas eran eran la distopia eso era o sea era plantear otra cuestión digamos orwelliana o hoaxeliana pero en la cuestión sexual o sea wow es una es una involución sexual total y completa es básicamente el capítulo de los Simpsons cuando los niños se separan en hombres y mujeres y se miran los dos son muy raras no sé qué hacer y los niños y las niñas también pasando de todo o sea las niñas también no sé qué estamos haciendo aquí tal no entendía nadie entendía nada pues está pasando justo esa cosa tan absurda una cosa muy infantil no sé por qué tampoco tampoco se puede pero sí eso da para mucho y yo diría exacto vamos cerrando dice ya me conocen los niños mis niños conocen a la matriarca mis niños y sí por eso está bien vamos a ir cerrando dice yo diría más Futurama Futurama es verdad Futurama también Futurama gustaría verlo más lo que lo dice es como una deuda pendiente sí sí eso es lo que es una cosa rara es el episodio de los robots sexuales todo eso se está dando ahora es que da mucho jugo ese tema es un tema de muy mucho jugo es que es Matt Groening entonces son hay todo tipo de ideas que están pasando de Futurama y están llegando a la realidad y todo tipo de ideas de los Simpsons que llevan llegando a la realidad hace mucho sí pero es lo que te decía yo que ya en los 70 se planteaba incluso la cuestión de la revolución would not be televised ¿te acuerdas? el tema que acabo de mencionar de Scott lo voy a poner fíjate después de que cortemos lo voy a poner te lo recomiendo Alberto yo salí con una robota ahí estaba poniendo el episodio lo voy a dejar aquí también al tema de escoger porque me acuerdo que me llamó la atención yo cuando era chica era muy de pensar mucho las cosas escuchaba a mis viejos hablar de Israel de Palestina y toda la cosa yo estaba ahí la informada la que sabe todo la que tiene ahí un montón de libros que les dejaron sus papitos y mamitas y se lo sabe todo nada pendejo era la revolución will not be televised sí, sí la tengo para escucharla igual lo voy a poner ahí en el parece que salen los anuncios que esos anuncios no se puede poner si la pones te cancelan el audio y no lo puedes poner en YouTube porque la música tiene copyright no, voy a poner el link lo que pasa es que me salió un anuncio claro y el de Futurama lo quiero ver que lo voy a ver ahora seguramente porque también ese es otro tema el del sexo nos va a dar para hablar mucho tiempo y muchas cosas el feminismo por ejemplo y las clases de feminismo que hay porque hay ahí ese es un compendio el feminismo a ver a ver es que es un tema que ahora mismo está tan en boca de todos es un cáncer que quiere decir incluso aunque se puede decir algo nuevo del feminismo ya se está hablando tanto de feminismo en todas partes que no atrae a una persona que quiera escuchar cosas diversas que no conocía antes el feminismo es cada vez más popular y el MGTOW también que es lo que más me llama la atención como lo irracional se acaba convirtiendo en la norma pero porque lo irracional es la norma es la cuestión del esquizo o sea tiene en todo parte es la cuestión del esquizo tú percibes lo que quieres ver yo deseo ver a todos los hombres como aprovechadores violadores además no voy a ver así entonces voy a crear ese marco mental y ese marco mental va a crear un montón de narcisistas sueltos igual y los hombres van a ver lo mismo van a ver mujeres que se quieren aprovechar se quieren casar con ellas embarazarse quitarles dinero y porque crean también existe ese fenómeno o sea la locura se justifica porque es una locura colectiva la locura ya es colectiva no es una cuestión individual o de grupo pequeño se contagia esto se expande como el miedo a la enfermedad nueva son cosas que se expanden que no tienes más que soltar la piedra y esperar yo lo veo así no sé sí también lo veo así simbiótico creo que es simbiótico es una retroalimentación que eso lo explica muy bien ahí volvemos a a Deleuze no es la cuestión del motor se retroalimenta la cuestión de electricidad la retroalimentación sinergia sí sí exacto siempre lo bajamos y se van a potenciar y va a seguir la cosa así de mal y bueno y mientras tanto nosotros estamos bien por lo menos el porro y la copa no nos faltan que eso es lo importante fíjate esa es la cuestión estamos como en una burbuja ¿no? donde tenemos todo miramos el mundo desde una burbujita y que vemos que está la cagada digo yo no sé a lo mejor a mí me dicen que soy y me decía el obispo la otra vez que soy muy pesimista y esto pero el niño y me decía porque estaba viendo un documental sobre el gran colapso económico que viene y todo porque esa cuestión tan pesimista es que no me afecta lo estudio porque por estudiar algo por divertirme por entretenido me gusta ver las marchas me gusta ver las marchas protestas porque es entretenido porque es lo que me ha tocado vivir en esta época no porque sufra por ello pues sufro por otras cosas obviamente vivir es sufrir pero no por eso no sé si me entiendes lo que quiero decir ahí Alberto si al revés la aceleración mejor ganó Biden bien si hubiera ganado Trump estaríamos todavía soñando se escucha un ruido ahí se va no ahí se escucha un ruidito en fin ahora sí nos vamos a ir a la mierda claro claro dice es un placer vale mañana grabamos alguna otra estupidez a ver si se apunta alguna vez pero es el Bruno alguno también yo creo que Bruno viene mucho más tarde sí y Enrique no sé si está Enrique está en el Discord Enrique normalmente está jugando pero igual tiene un examen o no sé también se puede preguntar por el WhatsApp el WhatsApp tiene para grabar también por cierto y el Skype el Skype también graba ¿te has quedado mudo? sí te pegó el porro ya estoy hoy ya estoy cansado sí el porro te pegó mal bueno venga a descansar chao chicos chao 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 Gracias.